Ahora estoy tranquilo, si bien estuve triste los últimos días por el tema de que si bien mi tema se habló en la tele, muchas personas no me apoyaron, los del medio no, entonces dije bueno es cuestión de tiempo para que se sepa la verdad y salga toda la luz y bueno y esto es lo que muestra la verdad de los hechos, por eso estoy un poquito más tranquilo. Claro, es un primer paso, le contamos como decía Pampito al principio, es un primer paso que la justicia, digo, acredita lo que vos estás diciendo, que no sos un fabulador, que no sos un delirante. Claro, claro, por eso estoy tranquilo ahora y bueno, gracias a Dios que se mostró la verdad en las pruebas, en las experiencias psicológicas. Me gustaría hablar con Hugo, Hugo, contame cuáles son los pasos a seguir ahora, porque nosotros hablamos con Guido Zuller acá hace un tiempo que él desestimaba y se tomaba de modo medio jocoso, burlón, la denuncia de Federico. Bueno, sí, buenas tardes Florencia y a todos los integrantes del equipo, nosotros como se señaló recién, en el día de ayer hemos agregado a la causa judicial el informe psicológico donde dice que Federico no tiene personalidad fabuladora ni mendacidad, ni ningún índice de mendacidad y que todo lo narrado es real. Estamos en condiciones de pedir al fiscal que entiende la causa la declaración indagatoria del imputado, es decir, la declaración indagatoria y el procesamiento. Queremos que esto se ventile en un juicio oral, que esto lleve el normal funcionamiento de la justicia y así poder averiguar la verdad de los hechos. Esa es el espíritu de esta causa judicial. Hugo, ¿me querés contar un poco los detalles de la denuncia? Para que la gente pueda entender de qué se trata bien. ¿Me escuchaste vos? ¿Hay una... No, sí, hay algo que... Sí, sí, sí. Fede, no sabemos si está entrando una música, no sé si es de tu casa Federico, una música puede ser de fondo, porque no escucha a tu abogado. ¿Hugo, me escuchás? Hola, se escucha muy, muy bajito, cada vez más bajito se escucha. ¿Hugo, me escuchás? Se ve que debe ser de Hugo porque no se escucha. Sí, hay un problema con el tema de la conexión, ahora vamos a volver a comunicarnos con ellos, porque necesito saber bien el tema de la denuncia, Federico. Porque hay un poco de confusión, ¿en qué sentido? Que ellos, digo, Guido Sur lo había presentado como novio, a él no se entiende bien el concepto, aparece la madre también, después hubo... Según Guido, ¿te acordás que nos dijo acá, Flor, que después de la denuncia lo llamó, o lo habría llamado Federico, él después nos va a decir, como diciéndole que no, que nada que ver, que no, que se había equivocado, que le pedía perdón, que no lo iba a hacer. Es más, esos audios se viralizaron, digamos, circularon. No, pero hay mucho más, hay mucho más audio. Y también otra cosa que señala Federico, que me parece que, por eso yo quería que el abogado me lo cuente, que tiene que ver con que él habla de que esto habría empezado cuando él era menor de edad. Claro, por eso digo, estaría bueno que lo cuente en primera persona, por primera vez Federico, porque él lo que dice es esto, que cuando Guido le empieza a escribir, era menor de edad a él. Ahí lo tengo conectado. Hugo, ¿me escuchás ahora? Sí, Florencia, ahora sí, se había cortado, pero ahora te escucho con claridad. Bueno, me contás bien, ¿me podés contar bien el foco de la denuncia, por favor, para que la gente pueda entender por qué se lo denuncia a Guido Suler? Sí, el foco de la denuncia está hecho, como se señaló allí, sobre la base de prometer cosas que luego no se cumplieron a cambio de favores de índole sexual. Es decir, se entiende para nosotros, para todo nuestro equipo de colaboradores, que Federico en aquella época estaba sujeto a una expectativa de trabajo, a una expectativa de poder prosperar en el ámbito de los medios, y ese engaño a cambio de favores sexuales hizo que su consentimiento no era libre, no estaba, digamos, ejercido con discernimiento, intención y libertad. Eso es lo que dice la denuncia, y en función de los informes que se van agregando, vamos certificando esta situación. Nosotros siempre le creímos a Federico Acosta, y los elementos de prueba lo van confirmando. Federico, vos, entonces, para que nos cuentes bien en detalle vos, cómo fue lo que viviste. Guido, ¿te escribía cuando vos eras menor de edad? ¿Es así eso? Sí, sí, así fue. O sea, como había dicho, nos conocimos cuando era menor y pasó todo eso lo que pasó. También me escribía por Instagram. Pero usted solamente te escribía, que ya eso es un delito, escribirle o acosar a un menor de edad a través de las redes sociales, o además tuviera un encuentro, vos siendo menor de edad. Sí, sí, también el encuentro, me escribía, me decía que era bonito, que era hermoso, que me quería conocer, que mi carita, que esto, que aquello, todo eso, hasta que, bueno, nos encontramos como fue el todo. O sea, vos tuviste un encuentro, perdón, que Dios, para que quede claro, porque es algo muy delicado. O sea, vos tuviste un encuentro sexual con Guido Zuller siendo menor de edad. ¿Es así? Sí. Federico. Sí, sí. Federico, y esos audios que recién hacíamos mención, que trascendieron, donde vos le pedías disculpas a Guido, ¿en el marco de qué fueron emitidos? En un momento de esos audios, que donde supuestamente Guido dice que yo inventé todo por fama, no fue así porque si no hubieran pasado esos audios. En un momento, obviamente, al tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, y por toda la tristeza que estaba pasando en ese momento, como que no me imaginé pasar por todo esto y no quería soportar el dolor de tener que pasar por la tele, de haberlo denunciado a Guido, con todo este tema, y me ponía muy mal, como que yo lo quería revertir, pero en el audio mismo dice que él y yo sabemos la verdad de lo que pasó, que no quería seguir con esto por toda la tristeza que yo llevaba, por los ataques de pánico, y por todo eso fue el cual de los audios. Pero en el audio, en ningún momento dice que yo me arrepentí de hablar de la denuncia y que mentí. En ningún momento dice ese audio. Fue un momento de tristeza y de no pensar que le mandé. Después me sentí muy triste por eso. Y él quería que yo haga un video público, que nos juntemos, que haga un video diciendo que yo mentía. Y yo digo, ¿por qué tengo que hacer un video si yo no estoy mintiendo? O sea, ¿por qué tengo que hacer un video mintiendo? Diciendo que lo que dije es mentir así. Y es verdad. ¿Y en qué momento cambió? ¿En qué momento te diste cuenta? Entonces ahí se terminó la comunicación del todo. ¿Cuándo te cayó la ficha, Federico? ¿Cuándo te diste cuenta de los abusos o de que era todo un engaño? ¿De que habría sido todo un engaño? Me di cuenta después cuando estaba trabajando con él que ya me sentía mal, que me maltrataba, me decía muchísimas cosas. Que me sentía triste, que tenía ataques de ansiedad, ataques de pánico que nunca en mi vida había tenido. Y a raíz de todo eso, ¿por qué tengo que pasar por todo esto, maltrato por todo esto? ¿Por qué? Entonces ahí dije, no, no puede ser. Llegaba a la casa una amiga y me decía, tenés tu retrí que venís llorando, venís con un montón de retrícesa. Fede, porque nos estamos perdiendo cosas. Pensá que hay gente que no sabe la historia. ¿Por qué no cuentan un poquito vos, tu abogado, la historia? ¿Cómo se conocen, todo eso? Vos a pensar todo lo que pasé con él desde que lo conocí. Y ahí fue que me cayó. ¿Cómo? No se escuchan. Que no, que queremos saber, porque vos ahora hablaste también, que estás contando que trabajaste con él. ¿Dónde trabajaste con él? En el restaurante que tuvo en su casa el año pasado. Que donde me dejaban las propinas también y él les agarraba todo el efectivo que me dejaban a mí. Pedía por el micrófono, esto es para Federico y después se lo guardaba. Y me decía, solamente te doy trabajo porque estás conmigo, si no, no te voy a dar trabajo. Se lo voy a pedir, le voy a pedir trabajo a alguna chica o cualquier otra persona que cualquiera vendría a trabajar gratis acá porque yo he seguido Zule. ¿Entendés? Así me decía, vos tenés trabajo solo por mí, me dice, porque estás conmigo. Doctor, ¿y eso también figura en la denuncia? ¿Hugo, me escuchás? Sí, Florencia, te escucho. ¿Eso también figura en la denuncia? Sí, sí, eso está establecido en el marco de la investigación penal preparatoria justamente porque para diferenciar las cuestiones de abuso con las cuestiones de maltrato personal. Quiero decir con esto que nuestro estudio jurídico aceptó representar a Federico Acosta no por revanchismo ni por venganza. Nosotros buscamos justicia. Sí, porque acá está hablando Federico que empezó a tener episodios de ataques de pánico después de los supuestos maltratos. Sí, eso está también detallado en el informe psicológico que se le hizo la semana pasada que fuera presentado en el día de ayer en la Fiscalía de Escobar. Es algo complementario, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista social es algo de trascendental importancia. Y Federico, vos tenés pruebas, o el abogado, pero digo, porque el otro día Guido decía que él tenía pruebas para demostrar que no eras menor cuando empezaron a salir. ¿Vos tenés pruebas para demostrar esto? La cuestión de la minoridad no está en tela de juicio en la investigación penal preparatoria. Lo que sí se establece allí es que la libertad estaba cercenada. No había discernimiento, no había intención y no había libertad en el acto sexual. Por eso es que se establece la denuncia penal que está tramitando en la Fiscalía de Escobar. Ahora, para ser claros... ...de la edad. O sea, pero establecen, porque recién Federico dijo que era menor cuando empezó a salir con él, o yo por lo menos entendí eso. Sí, no había cumplido los 18 años todavía, ¿no es cierto? Si a eso se refiere. Pero sin perjuicio de ello, aún con la minoría de edad encima, se establece esta situación, como decíamos, que la denuncia se hace sobre la base de la falta de discernimiento, intención y libertad. Claro. Porque Guido lo que dice es que cuando estaban chateando y hablando con Federico, que sí es verdad que eran menor de edad cuando chateaban, pero que él le había dicho, después de que cumplan los 18, ahí nos encontramos. Eso es lo que dijo Guido en este programa. Y que salieron de 18 a 22 años juntos, ¿no? Sí. Eso es dos años. Ok.